Al peluquero Me la disfracen las semanas siete veces, siete veces caballeros que hay que ver Y ya estoy que no conozco a mi mujer, por mi madre se lo juro caballeros Siete veces voy con ella al peluquero, siete veces y no la puedo conocer El lunes de caoba, el martes de platino, el miércoles de gris, el jueves de castaño El viernes de negro, el sábado cebiza y el domingo caballeros me le hacen coquinol Y el domingo caballeros me le hacen coquinol Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Le pregunto al peluquero y no me sabe responder Y por más que le pregunto, no la puedo conocer Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? El lunes de caoba, el martes de platino, el miércoles de gris, el jueves de castaño El viernes de negro, el sábado cebiza y el domingo caballeros me le hacen coquinol Y el domingo caballeros me le hacen coquinol Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Le pregunto al peluquero y no me sabe responder Y por más que le pregunto, no la puedo conocer Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?